de los tiempos de maratón y que bueno, con personas claves que por allí el señor ha traído para que al final de cuentas a su casa pueda llegar un tiempo de bendición, una palabra de parte del señor y en esta oportunidad me encuentro con Rainier Corea, ¿cómo estás? Isaac, qué gusto saludarte. Conocido por todo el mundo por su participación en el programa de Aquí Entre Nos, que se transmite de lunes a viernes en vivo y también por A Una Voz en donde Ray le da personaje a esta persona que entrevista a tantas personas del mundo de la música, del pastorado, escritores, conferencistas, tantas personas que has entrevistado, Ray, y bueno, qué privilegio tenerte acá. Gracias. En tiempo de maratónica también, que bueno, estás, la gente no te ve muchísimo, tal vez quizás salís un par de veces durante el tiempo de maratónica, pero estás ahí detrás de cámaras, coordinando muchísimo de lo que tal vez las personas no saben, ¿verdad?, cómo es que se maneja. Así que me gustaría, aprovechando que te tengo acá, que le puedas contar a las personas más o menos cuál es la labor que realiza Rainier de comunicación, la labor que realizas en tiempo de maratónica. Bueno, primero, gracias Isaac, qué bueno compartir con todos ustedes y con el gran equipo que viene aquí en Dallas, que somos una familia, definitivamente, somos una familia. Bueno, mi labor es estar comunicado más de ocho horas con Costa Rica, en este caso, con Roger, que está allá en Costa Rica, y es una función donde estamos haciendo una especie de producción en caliente, le diríamos nosotros, para usar términos televisivos. Son bastantes horas, ¿no? Son muchas horas. Seis horas, casi. Bueno, y póngale una hora antes, una hora antes, estar trabajando esto, pero toda esta función nace aproximadamente hace diez años, con la primera maratónica que se hizo compartiendo señal desde, en ese caso, Houston y Costa Rica. Ok. En ese momento, Roger estaba allá, pero antes de empezar, y digamos, bueno, cómo íbamos a hacer la transmisión, dónde se iba a hacer el set, cómo se iba a hacer la comunicación, y empezaron a salir en esa lluvia de ideas. Entonces, si alguien sugirió, bueno, hagámoslo por Skype, que es lo más real en este, en este caso. Ok. La llamada telefónica era muy costosa. Entonces, pues, hicimos ese primer intento, después en la segunda maratónica, en febrero, a mí me tocó estar acá. Ok. Me recuerdo que en ese momento, en una parte del set estábamos, la comunicación no era muy buena, este, y yo era, vamos con tal cosa, vamos con tal otra, y a veces se escuchaba mal la voz mía. Ok. En todo el set. Pero ya ahora, este, fue mejorando. Fue mejorando. Pero es una producción muy interesante, porque a través de códigos que hemos venido desarrollando por los años, más o menos, uno va entendiendo qué sigue, cuál es la persona, qué canción, si vamos con un tipo de música, cuánto tiempo, y todas esas cosas que están detrás de cámara, que tal vez en alguno de los programas especiales se han visto algunas fotos que estamos haciendo. Ray, específicamente hablaste de una labor como de producción, ¿verdad? Pero yo sé que más allá de la parte técnica, de la parte de música y demás, todo lo que se da, tiene muchísimo que ver también con el tema espiritual, ¿verdad? Cómo a veces poder decidir o discernir, ¿verdad? Qué canción para este momento, qué canción para esa palabra, inclusive qué mover de alabanza o de oración para un pastor en específico, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa labor o esa tarea espiritual también en el tiempo de maratónica. Yo creo que lo detallaste muy bien. Esto no es solamente una labor de producción, porque yo creo que cualquier persona podría hacerlo, y mejores que yo en este caso, pero la parte espiritual es relevante. Por ejemplo, en el tema de saber qué canción, qué tiempo hay que decirle, cuándo, inclusive le decimos al pastor que entre o en qué momento se espere, porque el alabanza está creciendo, y son momentos que son de verdad que tienes que estar conectado con lo que está tratando Dios de que se desarrolle en una transmisión. He participado en momentos espectaculares, cada maratónica es una enseñanza, y cuando usted piensa de que ya usted sabe el procedimiento, Dios siempre te sorprende con algo nuevo. Entonces, lo más interesante de esto es que hay una responsabilidad muy grande, porque, por ejemplo, yo estoy muy cerca de donde estamos ahorita, y en ese momento, la unción que puede estar pasando y descendiendo, entonces a veces uno dice, no, mejor no entro, me acerco, no me acerco, pero hay momentos en que el Señor te dice, es tiempo de esto, o Don Jonas te llama y te dice, mira, háblate con Roger, qué piensan ustedes, qué sienten, y tenés que estar conectado, y permitir que Dios te utilice como un instrumento, porque yo lo digo así, le cuento a mi esposa, le hago yo, vea, una vez me pasó una anécdota de que me desconecté de lo que estaba haciendo. ¿Estaba cansado, Ray, o qué? No, me distraje, me distraje. Porque, bueno, aquí entre cámaras y todo, ya llega el cuarto, el quinto, el sexto día, y se puede ser más cansado, pero te distrajiste, entonces. Sí, me distraje, y fue un momento en que yo dije, no, no, cambiemos la canción, y la cambié, y todo se vino abajo. Yo sentía ese día, Dios mío, que, o sea, yo dije, Señor, qué responsabilidad. Me desconecté, me desconecté yo, sí, perdón, fui yo el que me desconecté, no sentí lo que estaba pasando en ese momento, pero es un privilegio, la verdad, es una bendición. Este trabajo de estar aquí enfrente es una gran responsabilidad, estar allá atrás en una cámara, en el sonido, en postproducción y todo, es una gran responsabilidad, así que también el trabajo de fuera de cámaras resulta muy importante para lograr el objetivo principal de este ministerio, que la gente pueda recibir la palabra que transforma su vida. Ray, y Ray, ya para finalizar, alguna anécdota, chasco, chiste, cuestión que haya pasado que vos puedas decir ahorita, mira, de esta no me voy a olvidar, algún pastor que quizás le tocaba predicar y tuvo que ir a buscar, o no sé, algo que de repente haya pasado, que encuentres ahí en tus archivos, que diga, de esta no me olvidó. Bueno, cuando se ha ido la luz en Costa Rica, se apaga todo el canal de un pronto a otro, uno no sabe qué hacer, este y uno corre para un lado y para otro, se apagó la luz, se apagó todo el canal y entonces empiezan las llamadas, me ha tocado estar en Costa Rica, recibí una llamada de Roger, me dice, ¿qué fue lo que pasó? Le digo, yo estamos en negro y no se me olvida esa que se dañó una cosa muy importante que el ingeniero es el que sabe que fue y se cocinó, cocinó y entonces teníamos que correr a ver que hacíamos y otra estando aquí, que me acuerdo que vine recién operado de mi rodilla y se fue la luz y a mí se me olvidó y yo salí corriendo porque se había ido la luz y esto y lo otro, entonces cuando ya pasó todo, me acordé, entonces tenía la rodilla inflamada porque, porque, porque en el calor del momento, este y otra de que me ha pasado que estoy aquí hablando con alguien y de pronto a otro me meto en la toma, este, meto en la toma, hago caras o vamos con tal cosa, son muchas anécdotas pero tal vez de las anécdotas que más me agrada a mí, es toparme con la gente contándome sus testimonios, eso me impresiona, me topé hace poco en República Dominicana, una familia que me dice vea, yo quería mostrarle, dice este es un milagro, nuestro hijo, teníamos tantos años, este, ver gente que me dice vea, aquí está mi testimonio, fui sanado, estos son cosas muy bonitas y también gente que de una otra forma, no, no está muy de acuerdo en lo que estamos haciendo, pero al final de cuentas, uno dice, wow, estamos, estamos llevando el mensaje, este, y lo más importante de esto es que es algo que Dios nos ha encomendado, tal vez habrá muchos mejores que nosotros, pero nos toca, entonces tenemos que dar siempre lo mejor. Te invirtieron los roles en esta oportunidad. Sí, 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 sí. Lo hiciste muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias.